La clase más difícil. El papel de doña Sara no podía pronunciar en una palabra. El momento más feliz. Fue una de las mejores en las obras de teatro. ¿Qué es lo que aprendiste que a ti nunca vas a olvidar? Que tuve muchos amigos y aprendí a los artistas. Si, una de las mejores en las obras de teatro, ¿qué es lo que aprendiste? ¿Qué es lo que aprendiste?